Bueno, buen día. Hoy es un día bastante feo acá en la costa. Estoy pasándola bastante mal. Anoche tuve una crisis. Había tomado la dosis que me correspondía de clorazepam, pero la pasé bastante mal. Fue una crisis bastante fea. Dolor de pecho. No dormí. Estuve casi toda la noche sentada y ahora quedé con el dolor en el pecho y en los pulmones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.